Baila Cholita, goza Cholita, lo nuevo, 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 José Lito y Pedro, hermano Saavedra Y como baila, y como goza, Lucio Producciones, en todo el Perú Baila Cholita, baila Cholita, baila Cholita, al zapatear, guay no será, al zapatear, guay no será Goza la Cholita, goza la Cholita, de mi Perú original, de mi Perú original Eso, eso, eso Baila Cholita, Cholita, baila Goza mi Cholita, cumbia goza Baila mi Cholita, cumbia baila Goza mi Cholita, cumbia goza Con la cintura, cinturita Con la cadera, caderita Con la pollera, pollerita Y yo goza la Cholita, zapatea Baila Cholita, mamita rica Baila Cholita, mamita rica Chica sobrita Fernando Buena Ovaro Bisco Y nos vamos recorriendo por todo el Perú Con Lucio Producciones Para que te llueve, chumbidas y familia Por Cucuya, manzano Baila esta cumbia, mi Cholita Baila esta cumbia, mi Cholita Al zapatear, guay no será Al zapatear, guay no será Goza la Cumbia sin tropical Goza la Cumbia sin tropical De mi Perú, original De mi Perú, original Eso, eso, eso Baila mi Cholita, cumbia baila Goza mi Cholita, cumbia goza Baila mi Cholita, cumbia baila Goza mi Cholita, cumbia goza Con la cintura Con la cadera Caderita Con las polleras Poyerita Yo gozaré Con la cintura Con la cadera Caderita Con las polleras Poyerita Yo gozaré Con la cadera Baila mi Cholita, cumbia baila Antonio Ramos por Pampilla Baila mi Cholita, cumbia baila Goza mi Cholita, cumbia goza Baila mi Cholita, cumbia baila Goza mi Cholita, cumbia goza Con la cintura Cinturita Con la cadera Poyerita Con las polleras Poyerita Yo gozaré Con las cinturas Cinturita Con la cadera Caderita Con la pollera Poyerita Y lo gozaré Cumbia baila Cumbia baila Para la familia Náñez Blas Por Marzano Para Rony Ramírez Gómez Y la mano para arriba Todo el mundo Arriba las manos Arriba las manos Arriba las manos Todo el mundo Moviendo la cintura En la cadera Todo el mundo ¿Y dónde están las solteras? ¿Y dónde están los solteros? ¡Hola! Joselita y Pedro Hermano Soledra Y orquesta Chicas sombritas Y la mano para arriba La mano para arriba U-A Mónete U-A Mónete U-A Mónete Ahora Hoy en mi ventana Brilla el sol Corazón Se pone triste Contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? Como cada noche Desperde Pensando en ti Y en mi reloj Corren las horas Sin cesar ¿Por qué te vas? ¡Eh! Rony Ramírez Gómez Líder Villanueva Por San José de Paran ¡Mónete! Todas las promesas de mi amor Se irán contigo Se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Me olvidarás Junto a la persiana lloraré Igual que un niño ¿Por qué te vas? 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 ¡Sí! La vida, chicas solteritas Y las manos de arriba U.A. Pórete U.A. Pórete U.A. Pórete El pueblo sabrá Donde en mi ventana Brilla el sol Y en mi corazón Se pone triste Contemplando la ciudad Porque te vas Y como cada noche Desperté Pensando en ti Y en mi reloj Corré las horas sin cesar Porque te vas Eso, eso, eso Para Santos, Alberto, Reyes Mi esposa, Inés y Mario Por Manzano Baila, baila Todas las promesas de mi amor Se irán contigo Tú me olvidarás Tú me olvidarás Junto a la presión a lloraré Igual que un niño Porque te vas Porque te vas Porque te vas Porque te vas Por el que te vas Todas las promesas de mi amor Si irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Me olvidarás Junto a la presión a lloraré Igual que un niño ¿Por qué te vas? Porque te vas Porque te vas Porque te vas Porque te vas Oiga, oiga, todas las chicas solteritas, todos los caballeros, todos los hermanos a verla Sí, 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 sí Muévete, 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 muévete Oye tú mamita, rica, precadita